¡Ja, ja, ja! Definitivamente no me veo como Yuya. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video de imitando el maquillaje y peinado de... ¡Yuya! Porque cuando hice imitando el maquillaje de Kylie Jenner, que le voy a dejar acá arriba la etiqueta, muchos de los comentarios me dijeron, imita a Yuya, haz el maquillaje de Yuya, queremos ver a Yuya. Así que la Fran dijo, pues, ¡venga! ¡Imitemos el maquillaje y además el peinado de Yuya! Porque vi un video que se hizo un peinado muy muy fácil y dije... También les debo decir que tuve el pelo rosado y fue terrible. Si quieren ver cómo fue, les voy a dejar acá la etiqueta para que después los vayan a ver. Bueno, no hablo más y ¡vamos con el video! ¡Vamos a convertirnos en Yuya! Vamos a comenzar con el maquillaje. Estoy a cara lavada, por eso tengo esta cara de boto. Espero que el maquillaje y el peinado me quede tan lindo y espero que también popiarle la cantidad de suscriptores que tiene. Tengo acá el videíto. Lo primero que hace es hidratar su piel y voy a estar utilizando este serum de Kiehl's que sirve para mantener la hidratación en el rostro. Ahora estoy con una alergia, no sé a qué. Tengo acá muchos granitos diminutos. La Yuya ahora comenzó a maquillarse los ojos para que la cremita hidratante se absorbiera bien. Así que comenzó con un primer y como yo boté el mío de Too Faced hace dos días porque ya tenía décadas, no tengo ninguna mano, pero nada, como que un poco de corrector sirva para emparejar el tono de los ojitos. Bueno, ella moja su brochita con el fix. ¡Uh! Ahora que ya tenemos la brochita bien húmeda, también lo puedes hacer con agua si es que no tienes ningún fix. Vamos a comenzar a aplicar esta sombrita media amarillita. Yo tengo estas que, ¡uf! tienen muchísimo tiempo. Son de la marca Maybelline del Eye Studio en todo el párpado móvil. Es verdad que cuando uno moja la brocha, ya sea con cualquier producto líquido, agarra mucho más color y se fija mucho más. Creo que definitivamente mi sombra es un poco más amarilla, así que la voy a mezclar con la más clarita para que se vea un poco más clara. ¡Listo! Tenemos un ojo, vamos al otro, nuevamente vamos a mojar esto. ¡Ugh! Ahora se pone un color cafecito claro que es muy similar a este y dijo que lo hace hacia arriba porque tiene el ojito hacia abajo. Así que si tú tienes el ojito hacia abajo como Yuya, te va a servir para tenerlo mucho más almendrado. ¡Listo! Creo que ahí ya tenemos la segunda parte con una brochita muy similar a esta. Pone el mismo color por abajito pero hasta la mitad del ojo porque dice que si uno llega hasta adentro se cierra mucho. Vamos a hacer lo mismo. Me carga hacer esta parte y que el polvo de la sombra te entre al ojo. Ahora pone pestañas postizas y máscara de pestañas, pero como yo tengo extensiones de pestañas, nos saltamos este paso y vamos a la máscara de pestañas. Ahora voy a estar utilizando la Telescopic. Esta es muy nuevita. Si vieron mi video vamos de compras, se dieron cuenta que la compré ahí. Un buen truco es poner el espejo muy muy arriba para no manchar trabajo. Ahora pasa al delineador y tengo... Aún no tengo un delineador que me encanta, me fascine. Si ustedes conocen algún delineador en lápiz, en plumoncito, que me recomiendan, déjenmelo abajito. Pero tengo este delineador de NYX que ya está pero hecho bolsa, arruinado. Al final ellas hacen lo mismo, te delineas todito el ojo, haces como un triangulito y después lo rellenas. Triangulito. Ahora sí voy a cepillar un poquito las pestañas para que queden más decentes, están medias hechas con ellas. Ahora pasamos a la base y voy a estar utilizando la Face & Body de MAC. Esto en teoría debería usarse con la esponja porque la esponja de verdad absorbe mucho este producto. Pero no tengo una brocha, así que lo haré con las manos y termino con la esponjita. Como pueden ver la Face & Body no es para nada cubriente, es muy muy ligera, solo empareja un poquito el tono. ¡Ah! Ella también le pone Fix Plus a la esponja, eso no lo sabía. Así que vamos a hacer lo mismo. Esto debe dar un acabado mucho más natural, aparte que el Fix Plus es como bien mojadito, entonces igual deja la piel como rica. Ahora aplica un polvo maravilloso de Chanel que no tengo, pero tenemos uno de MAC, así que es algo parecido. Dijo que sella solamente la base T o bien donde tú quieras y la verdad que esta base es como tan mojadita. Siento que hay que sellarla entera o si no, tomas un teléfono y dejas todo el teléfono manchado. Ya estamos casi terminando, ahora se arregla un poquito las cejas. Tengo esta brochita y vamos a utilizar un color de acá para formar un poquito las cejas. Ahí ya las tenemos un poquito más rellenitas, a ver qué más hace. Dijo un poquito de blush. Me gusta más cómo se me ve este tono duraznito a cómo se me ven los rositas. Siento que exagero un poco. Bueno, ahí quedó más o menos. Ahora se pone iluminador y también moja la brocha. Ella usa el Fix Plus para todo. Se puso un labial un poquito brilloso. Yo tengo este de Sugar Peel, no sé si será parecido. Tengo los labios muy muy secos. Tiene un aire, pero esto es mucho más claro. Y así quedó el maquillaje. Vamos al peinado. Dice que hay que tener el cabello lacio. Y no me gusta agregarle mucho calor a mi cabello, pero apondré poquito. Eso sí, siempre con un protector de calor. Quizás solo debía cepillarlo. Me voy a hacer primero el peinado y si después necesito planchármelo, lo voy a hacer. Primero dividir el cabello a la mitad. Dos secciones de acá, dice. Ahora que tenemos las dos secciones, amarramos el resto del cabello. Se pone un poquito de cerita o de aceite para que esto quede bien pegado. Pero bien pegado. Yo creo que por mi forma de mi cara, a mí este peinado no me quedaría muy bien esto tan langüeteado de vaca. Tengo estos colecitos transparentes. Donde tengo estos mechones delante más cortitos, se me hace mucho más difícil el poder amarrarlos. Ahora esta parte la suelta. Definitivamente no me veo como Yuya. Ya, si igual me gusta, nos vemos como niñas buenas, ¿no? Así como señorita presente, estoy aquí en la clase. Ya, entonces me voy a alisar solo esta parte. Recuerden utilizar la plancha de pelo a una temperatura baja para que no les dañe. Y siempre con un protector de calor. Protégete, es importante. Ahí ya tenemos nuestro pelito más liso. No me quiero ni mover para no echarlo a perder. ¿Dónde dejé? Ya, entonces ella agarra un poco de acá atrás. Y comienza... Ah, miren, se agarra volumen. Yuya eres toda una crack. Y para finalizar, ella dice que también agrega un poquito de serum para darle ese brillo hermoso al cabello natural y virgen que uno tiene. Aquí siempre concentrándose las puntitas y los que le sobran lo empiezan a subir. Muchas veces dicen de medios a puntas y uno deja todo el producto aquí y acá abajo no llega nada. Recuerden, siempre mucho las puntas y de ahí lo empiezan a subir. Ese es un buen truco. Y... ¡Perminamos! Bien, así quedó el cabellito. Me encantó el pelo. O sea, no sé si me queda tan tan bien, pero igual siento que es fashion. El maquillaje bien natural, pero muy muy fácil de hacer. Me gustó muchísimo. Así que si quieren que siga haciendo esto de imitar a... Dejenme abajito a quien le gustaría, quisiera. ¡Yay! Les adoro con todo el corazón. Denle dedito arriba si es que les gustó este video. Y suscríbanse a mis dos canales acá abajito. Al canal de vlogs donde me tiñeron el pelo. Y a este canal. Síganme en mi Instagram donde siempre publico distintas cositas. Y nos vemos en la próxima. Un besito. ¡Las adoro! ¡Chau!